Desde el Grupo Confederal Unidas Podemos en Comú Podem en Marea entendemos la tesis que subyace en esta proposición de ley y pensamos que es verdad que el tiempo de toma de conciencia desde luego no tiene las mismas condiciones ni materiales ni emocionales con una edad que con otra y si pensamos y más en los tiempos en los que ahora vivimos que no son las mismas condiciones materiales ni emocionales con 20 años que con 30 por poner dos ejemplos porque ahora se ha extendido mucho más la edad en la que los jóvenes abandonan la casa de sus progenitores y porque estos abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia se dan fundamentalmente y esto lo dicen todas las plataformas dentro del ámbito de la familia y de la convivencia y no en otros espacios aunque también se den. Con todo lo que pensamos es que esa no es la forma de solucionar el problema de fondo que creo que es lo que nos tiene que importar y preocupar y en este sentido las peticiones de distintas plataformas tienen que ver mucho más con la detección temprana, con la detección rápida y con la prevención que con el tiempo luego en el que dura y no cuando prescriben estos delitos en el momento en el que son reconocidos como tales. Por tanto, no nos oponemos a esta proposición no de ley y entendemos el espíritu del que nace pero nos parece que los esfuerzos deberíamos dedicarlos desde el ámbito legislativo a hacer medidas que realmente sean poderosas y potentes y fuertes en este sentido y que además nos vienen dadas por las plataformas y hace no tanto tiempo comparecía una representante de Infancia Libre en esta comisión y nos daban unas cuantas claves que creo que son mucho más pertinentes para hacer algo que no se trata tanto de cuando prescribe el delito como que no llegue a suceder y que podamos evitar que estas situaciones condicionen la vida de nuestros niños, nuestras niñas, de nuestros adolescentes y que la condicionen hasta el momento en el que son adultos y pueden además en muchas ocasiones acabar reproduciendo también estas dinámicas por no haber sabido tampoco desde la detección temprana actuar en consecuencia. Así que, bueno, entendemos la tesis que hay de fondo. No nos vamos a oponer, vamos a votar a favor, pero en cualquier caso, por favor, tengamos mucha más responsabilidad con cómo acometer realmente lo que está sucediendo con los abusos sexuales en nuestra infancia y adolescencia. Muchas gracias.